vean nada por donde se transportan las motos aquí en Yelapa unos pellejones y cuela chingada como las Bahamas, son para marquitos aquí jajajajaj la verga eh, chule chule, chule la moto se mueve para acá la verga, la verga uh, uh la verga, pasa rosado por aquí hola viejo estamos en buena travesía, pero aquí estamos uy, uy esta bien chingona aquí ya no va a probar aquí en Yelapa aquí vienen las demás motos la verga donde andamos Neruco, en que parte andamos Yelapa Yelapa que? Yelapa oh my god, muchos gringos, miro aquí oh my god puro mexicano oh my god oh my god caballito caballito la playa, aquí en Vallarta no vale verga vega, 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 huele loco vega, 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 huele loco vámonos, reparen la pinche moto reparen la moto, reparen la moto reparen la moto, la verga vámonos, la moto, viaja aquí va de la verga mi gente ahorita a las 3 de 3 a 4 de la tarde voy a poner público un video por mi canal donde nos venimos de viaje a donde habremos venido en Brutadroga o que vayan a ver el video miren, miren donde andamos que rollo mi gente miren nada más donde andamos aquí les voy a poner el link mi gente para que vayan a ver el video de youtube que acabo de subir donde nos venimos de viaje para que vean a que lugar nos venimos gracias